...la cuadra Tecolotes, carril izquierdo, la Camila de la cuadra Tecolotes, carril derecho a participar el príncipe, el príncipe de la cuadra Rocha. 250 varas, son 250 varas las que van a estar participando. 2.000 varas las que van a estar en el centro de la cuadra Rocha. 25.000 varas las que van a estar en el centro. 25.000 varas las que van a estar en el centro de la cuadra, La Camila con Mayito en los estribos Carril izquierdo Le toca participar a la Camila de la cuadra Tecolotes Con Mayito en los estribos Carril derecho, la de la vara El príncipe de la cuadra Rocha El príncipe de la cuadra Rocha También le recordamos que para efectos de ventajas Tenemos fallos a los picos Tenemos fallos Con faja y fallo con blanco Para que no haya dudas Para que no haya reclamaciones ¿Qué es la camila de Jamie si algún nace? Puede ser tanido Esas sonraciones de vuelo Aguase Véngase Véngase Vente ¿Está amarrado? ¿Está amarrado? ¡Corre el tiempo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Se vinieron! ¡Ahí está señores! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Quedó una percha vacía en la cuadra Santa Fe Doce de mayo corría y cabrestos fueron tres Tu rival fue el serranito, mueres ganando los tres El mozo a las han tostado, cabos, negros y un lucero Naciste siendo campeón, y siendo campeón te entierro El corrido es pa'l mejor, mi caballo el pajarero Fue el que se pilló al peinado, al caminante de tubo El Jerry cayó en sus garras, ni el chocolate le supo Ay, hoy fueron tres revanchas y el viper ni con su turbo Un pajarero, desde que bote en mi estufa, y hasta que se mete el sol Resignación a los dueños, pues esta es la peor derrota Se fue un caballo ligero, que va a quedar en la historia Me decían el pajarero, bautizado así en Sonora La Camila de la Cuadra Tecolotes, muchas felicidades Se lleva la primera de la tarde Con la Camila, felicidades Felicidades a todo el equipo de Cuadra Tecolotes Que ganan la primera carrera Y se la llevan con paja, muchas felicidades Ya véanse preparando por favor Ahí va la rifera también Entonces no puedo acabar con la primera rifa Para complacer a mi gente de redes sociales Que pide estos buenos corridos Eso es cuarto de mille y se llama el panelo ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!